ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas bueno seguimos con el tema de cómo hacer cashout lo más anónimamente posible entonces una de las opciones son las tarjetas de criptomonedas anónimas básicamente lo que haces es comprar una tarjeta virtual o física en general virtual porque física al final es un rollo y te la tienen que enviar son tarjetas virtuales que añades a tu Google Pay o Amazon Pay o Apple Pay en general Google Pay y que ahora ya os puedes comprar ¿vale? dos cosas importantes la primera hasta mil hasta mil dólares ¿vale? al final la clave son los mil quiero decir aquel número de dinero o aquella cantidad de dinero que no te piden identificación con lo cual si son mil dólares o mil euros pues esta tarjeta virtual pues va a llegar hasta mil dólares o mil euros como mucho ¿vale? esa es la primera parte la segunda ¿vale? la segunda parte importante tienen comisiones fuertes claro o sea al final esta gente sabe que que tienes que que la vas a usar o el objetivo básicamente son hacer pagos sin necesidad de identificarte con lo cual tienes que pagar ¿vale? tienes que pagar pues un 5, un 6, 7% habitualmente ¿vale? haremos más vídeos con cosas con sitios digamos generales ¿vale? nos apoyaremos en expertos pero la idea es esa la idea es oye hasta mil dólares y luego la comisión es fuerte y eso es un 5, 6% con lo cual pues si te vas a gastar mil dólares a lo mejor tienes que pagar mil ochenta por ejemplo o mil cincuenta o mil sesenta ¿vale? te van a cobrar pues un 5, 6% de comisión entonces ¿qué hemos encontrado? nos hemos encontrado tres sitios, bueno cuatro sitios interesantes el primero es CryptoCar ¿vale? hasta mil euros o mil dólares sin caite ¿vale? está bastante claro o sea que tienes tarjetas de regalo Xbox iTunes, Primark y tarjetas prepago que son un poco las que vamos a conseguir ¿vale? son tarjetas de prepago de criptomonedas alimentadas o compradas con criptomonedas ¿vale? entonces y aquí por ejemplo tarjeta de débito criptográfica ¿vale? fijaos tarjeta de débito criptográfica anónima tarjeta prepago ¿vale? que exactamente lo mismo entonces tú la pagas eso en tarjeta regalo o tarjetas prepago ¿vale? aquí nos dice sus sus bondades al final lo que haces es que te descargas los datos y lo metes en tu Google Pay ¿vale? entonces te vas aquí tarjeta prepago vamos a ver aquí hemos visto que tienes en euro no hay nada en dólares aquí tienes dólares república dominicana indonesia grecia reino unido francia españa te vas a españa pones aquí tus datos de correo ponemos el del canal empiezan con 50 dólares y tienes que pagar 58 a 50 entonces si tú te vas a una cantidad pongamos 500 es decir a mil en mil tienes que pagar 1056 es un 6% un 5,6% de comisión ¿vale? o sea que es una pasta entonces incluye todas las fees y acepta los términos y condiciones ¿vale? te las vas a pagar y aquí lo que tienes que hacer sitio este seleccionas la criptomoneda a pagar Strong USDT de Tron perfecto Bitcoin Cash USDT de Abbas el DAX Ethereum de Tether de Ethereum BNB de la Binance Ethereum Bitcoin Litecoin y Dogecoin ¿vale? la habitual va a ser esta ¿vale? y lo que hace es que te te tienes que transferir aquí pues fijaos mil setecientos o mil setenta y cinco coma seis cinco cinco Tether a este monedero ¿vale? también puedes pagar con Metamask y te dan las instrucciones pero vamos básicamente envías esta cantidad aquí y una vez que lo hagas pues ya te dan los datos de la tarjeta real ¿vale? ya está no tiene más ¿qué te has gastado? pues por mil dólares te has gastado setenta y siete dólares de comisión un siete por ciento bueno pues es dinero ¿qué le vamos a hacer? y entonces oye y cada vez que tengo pues sí seguramente sí ¿vale? requieres correo electrónicos criptomoneda y tal y luego cada vez pues que tengas que recargar pues pues vas aquí y ya está y recargas y fijaos aquí están las comisiones tarifas de carga tarifas de transacción tarifas mensuales de inactividad etcétera con lo cual esto es una tarjeta que vas a usar para tus gastos y la vas a cargar con criptomonedas ¿se puede vivir con una tarjeta de estas? la respuesta es sí ¿vale? mientras no hagas más pagos de mil no hay ningún problema ¿vale? y vas recargando o sea vas recargando de forma más o menos tranquila aquí tienes también tarjeta de regalo mismo ¿vale? exactamente el mismo proceso ¿dónde no funciona? cuando impone 3DS tienes que mirar entonces haces una prueba y ya está fijaos estas tarjetas están respaldadas por criptomonedas tarjetas donde se acepten tarjetas prepagos virtuales vise mastercard al menos en la moneda local terminales de punto directa se agregan a billete las móviles pues aquí vas haciendo cosas tienes ambos no es fácil pero bueno se pueden hacer cositas aquí luego tenemos otro que nos ha gustado vamos a ponerlo a mucha velocidad porque esto también es un sitio y él hace el proceso con lo cual lo vamos a ¿vale? aquí el tipo ha hecho esto y bastante bien ¿vale? esto está hecho en Xcode ¿vale? aquí Xcode.io ¿vale? Xcode que es un marketplace en privación que haces el login con tu monedero Metamask puedes usar correo y tal pero lo mejor es tu monedero Metamask o el Rabbit Wallet o cualquier monedero descentralizado fijaos te conectas ahí te logas perfecto tarjeta regalo te vas al país que quieras en este caso de España pues tienes todas tarjetas regalo ¿vale? ya está tarjetas prepago de regalo de lo que quieras pues y también tienes ¿vale? y tienes también la tarjeta Visa Visa prepago para instalar en el teléfono eso está muy bien ¿vale? Xcode.io ¿vale? te dura 36 meses y se puede recargar ¿vale? y puedes meter hasta de 50 a 100 por ejemplo coge 50 fijaos pagas entre te cuesta estás comprando una de 50 dólares luego tienes que pagar una serie no las fees son pequeñas ¿vale? ahí lo pagas con criptomoneda estás pagando aquí 51,12 pagas con la red de Binance Smart Chain etc conectas el monedero y pagas así de sencillo fijaos como que es bastante fácil estás directamente enviando la posta desde tu monedero Metamask y comprando ¿vale? y luego lo puedes usar ¿ves? fíjate aquí este hombre ha comprado una cartera virtual y ahí puedes ahí recuperas tu tu tarjeta y recuperas tus datos de la tarjeta Visa 36 meses te dura esa tarjeta y no se puede recargar ¿vale? te llega al correo los datos de la tarjeta y la metes ¿vale? este vale es una tarjeta virtual de compras bueno pues aquí tenéis otro ejemplo ahora aquí está Xcode fijaos y aquí es lo que quieres es descargarte tarjeta virtual ¿vale? la tarjeta virtual Visa tarjeta virtual Visa que es la que está en aquí Digital World fijaos a 700 es lo que ha hecho 700 Digital World y tienes una fee de 50 euros o sea que te estás pagando una pasta vamos a registrarnos con el vamos a hacer login con el Metamask aquí tienes el Phantom Metamask Ravi Coinbase todos los guarderos otro Metamask vale seleccionamos la cuenta en las direcciones Xcode total está firmado perfecto se me ha registrado vale esto está tarjetas prepago las tempas está vamos a ver vamos a ver en Europa España esta es lo que ha hecho y aquí ¿qué más ha hecho? 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 vamos a ver bueno tenemos Europa España aquí te colocas la cantidad que quieres añades a la tarjeta total la nueva aquí está la tarjeta aquí está esta es vamos a ver si vamos a poner aquí 500 y a ver si nos deja también tienes que comprar esto que no sé qué coño es el Master Pass es acceso exclusivo a los productos o sea primero tienes que comprar el Master Pass y una vez que compres el Master Pass puedes comprar esto bueno esta tarjeta tienes hasta 700 dólares y la puedes comprar ¿vale? y ya está ya hemos visto el vídeo como lo puedes hacer fijaos toda la pasta que te cuesta la broma pero bueno al final lo haces una vez y luego vas comprando tarjetas de 500 600 mil dólares y luego también aquí te hemos visto en Vixus tarjetas prepago anónimas pues sacas AstroPay la de OnlyFans AstroPay Virtual Fantasy PayPal Virtual Visa Patreon vamos a ver aquí esta de OnlyFans no sé qué colesionada vale te coges 100 y te cobras 110 y lo puedes pagar con vale es para OnlyFans sin tener que gastarte vamos a ver si tenemos aquí alguna que valga para todo fijaos esta AstroPay es una tarjeta de código alfanumérico una tarjeta de débito pero no cuenta de mi fecha de vencimiento úsala para las principales plataformas deportivas y compras en líneas en comercio asociado también puedes vender tu software donde veo mi tarjeta que es AstroPay bueno AstroPay la hemos visto alguna vez fijaos que al final pues lo que haces es que vas comprando tarjetas virtuales que pagas con criptomonedas y que te estás pagando una comisión aproximada de un 7% vale entonces esta es otra de las formas de hacer aquí son tarjetas que te que te cuestan pues un 7% recargas con criptomonedas y ya está fijaos aquí metemos 1000 las con Tether ya ves al carrito vale de tarjetas AstroPay tienes que hacer login bueno pues estas son las opciones que hay con tarjeta vale cada X tiempo pues hay que mirar un poco a ver que sale por aquí y revisar un poquito pues aquí hemos encontrado CryptoCard hemos encontrado este tutorial que nos lleva a Xcode y hemos encontrado por ejemplo Vixus que tiene algunas tarjetas vale y el torno es el 7% lo rellenas con criptomoneda te llega la tarjeta virtual que metes en tu en tu Google monedero Google monedero Apple y ya está a ver es está bien pero es un coñazo vale es un coñazo pero bueno oye si tú vas a hacer si tú tienes cripto y los gastos que tienes al mes son 1000 pavos pongamos cada mes te gastas en 1070 te da ese monedero lo vas usando cuando te has acabado de usarlo compras otro y ya está entonces puedes vivir de monederos virtuales y tarjetas anónimas pues todo el tiempo a ver si es que 1000 pavos cada 15 días cada semana compraste una tarjeta por semana son 52 semanas al año a 52.000 dólares uno cada 3 días te estás gastando el año por 100.000 dólares más o menos 100.000 110 al mes que son 10.000 dólares unos 120.000 dólares al año pues hombre con eso puedes vivir sin problema vas pagando y tal lo que pasa es que sabes que te va a costar un 7% bueno tarjetas se compra con criptomonedas se mete en el en el pay de tu o se usan directamente vale en los con los datos que te den se usan directamente en el comercio virtual o lo metes en tu google pay o apple pay un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas pues si os registráis con nosotros en Bitflex ya sabéis lo fácil que es correo contraseña nuestro código de referido y hacéis un primer depósito automáticamente Bitflex os dobla el depósito los que se registren con nuestro link duplican el depósito es todo automático vale así de fácil dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2000 teter vale que tenéis que hacer pues muy fácil registrar email contraseña código de referidos dejamos el link abajo y estas son las condiciones del depósito te registras haces un depósito y reclamas o tienes tu bonus el 100% simplemente cumpliendo los requisitos de trading esta no tiene más 100% de bonus muy facilito muy sencillo mínimo depósito son 100 teter y el máximo bono está es 2000 así que nada hace falta hacer el KIC es recomendable pero no es necesario hacer KIC se puede hacer trading sin hacer el KIC y ahora seguimos con el vídeo el KIC solo